Hola a todo el mundo, yo soy Coque, Álvaro, como me queréis llamar, y este es el vídeo de comprar manga de marzo 2023. Mi propósito para este 2023 es comprar menos manga que en 2022, básicamente porque se me han acumulado muchísimas lecturas de años anteriores, os dejaré el vídeo por arriba si no lo habéis visto. Y bueno, para este 2023 me he puesto como tope comprar 10 tomos al mes. Esto no significa que obligatoriamente tenga que comprar 10 tomos al mes, sino que es el máximo. Por ejemplo, en enero sí que compré 10, pero luego en febrero creo que fueron como 6. Y este mes de marzo son 9 tomos, que son estos de aquí, y que bueno, ahora os enseño en detalle. Pues empiezo con los mangas en español, y un título que nunca va a faltar en mis compras manga durante bastante tiempo va a ser este, Detective Conan, la nueva edición. Voy por el tomo 7, y como ya dije en alguna ocasión, pues estoy comprando un tomo de Conan al mes. Y bueno, yo lo llevo leído hasta el 4 de momento, y bueno, todavía hay cosas que me suenan del anime o de haberlo leído en la antigua edición, así que bueno. Pero bueno, voy poquito a poco con Conan, un tomo al mes, y bueno, pues ya llegaré a la 50 y pico en algún momento. Continúo con el Ojo Azul de Horus, el tomo 3. Este ya lo he leído, de hecho creo que es el único de este compras manga que ya he leído. Me ha parecido increíble, es el mejor tomo de la obra hasta ahora, obviamente, hasta el tomo 3. Me parece un tomo súper potente y súper importante para la trama. Pasan cosas muy fuertes, y bueno, pues encantado con el Ojo Azul de Horus, la verdad. De la editorial SC también he comprado el tomo 2 de Hoshi en un mundo de chicas. El tomo 1 lo leí, y tengo sentimientos así un poco concretos con este manga. Todavía no sé muy bien qué pensar y si conecto o no con el sentido de humor de la obra. Por eso quería probar con el segundo tomo, a ver qué me parece ahora. Creo que es de esos sentidos del humor que necesito un poco de tiempo para conectar. Así que bueno, este segundo tomo va a ser para mí decisivo para saber si la sigo comprando o no. Una de las compras más importantes para mí este mes es el tomo 5 de Aristocracia Campesina. Y es que han pasado 6 años desde que salió el tomo 4. O sea, este es un manga que obviamente a la norma no le vende bien, por eso pues la publica así como quiere. Y bueno, pues estamos ahí un poquito abandonados con la publicación, pero espero que a raíz de este tomo pues al menos nos traiga un tomo al año, que yo qué sé. Que tampoco es mucho pedir, creo yo. Y bueno, este es un manga de humor de Hiro Monakawa, autora de Fullmetal Alchemist. Es un manga autobiográfico, o sea, ella es la protagonista. Ella cuenta anécdotas que le han pasado o que ha escuchado en la granja familiar. Tiene un humor bastante bruto, es decir, bueno, escatológico y de todo. Es un humor que a lo mejor no es para todo el mundo porque pues algunos a lo mejor se pueden sentir un poquito más... No ofendidos, pero bueno, que... Que es un humor un poco a lo mejor negro para algunas personas. Entonces bueno, entiendo que no sea una obra para todo el mundo, pero a mí me encanta. Me lo paso súper bien leyendo Aristocracia Campesina. Y si os gustó Silver Spoon y queréis algo más, y algo más bruto en cuanto a humor, pues Aristocracia Campesina es vuestro manga. Y el último manga en español que he comprado este mes es el tomo 4 de Mars por Aretshi Manga. Que al final sí que la voy a continuar. Ya hice un vídeo hablando sobre por qué la voy a seguir, así que os pondré el vídeo por ahí si me acuerdo. Y pues he leído el tomo 1 y 2, un manga bastante potente. Y pues deseando... no voy a abrir más. Y deseando saber qué va a pasar a continuación porque seguro que hay un montón de sorpresas en este manga. Y en otros idiomas pues he comprado dos mangas. Y el primero de ellos es Katsu de Mitsuradachi, el tomo 1. Es el primer manga en francés que compro. Y bueno, os explico el por qué. Como ya sabéis estoy coleccionándome todos los mangas publicados en Europa de Mitsuradachi. Y pues este era... bueno, esta serie es la última serie larga que me faltaba por conseguir. Estuve detrás de la colección en italiano porque es el idioma en el que estoy consiguiendo la mayoría de los mangas de Adachi. Pero es imposible de conseguir, o sea, está descatalogado y la gente que lo tiene pues no lo quiere vender. Y bueno, pues no hay manera de conseguirlo completo. Pero por suerte en Francia están sacando esta reedición. O sea, han sacado ya el tomo 1 y dentro de poco sale el tomo 2. Son tomos dobles y bueno, pues me dije, pues vamos a por ello. Antes de quedarme sin el manga pues prefiero tenerlo en francés que no tenerlo. ¿Sabes francés? Pues a ver. Yo di dos años de francés en la carrera, o sea que algo se me habrá quedado. Además estuve echando un vistazo a la preview del manga que la editorial Nobi Nobi puso varias páginas en su web para que... Bueno, eso como preview y tal. Y bueno, pues eso, le eché un vistazo y la verdad que se entendía bastante bien. Así que bueno, pues espero que el resto del manga también lo pueda entender bien. Así que nada, pues otro idioma más de la colección. Y pues encantado de tener Katsu aquí en mis estanterías. Para el final de este vídeo de compras manga he dejado Tokyo Kaido de Minetaro Mochizuki, que la he comprado en italiano. Venía con un estuche que es este, un cofre como lo queráis llamar. Y bueno, es de estos duros que ya vienen montados, que no es de estos tipo normal. Y bueno, lo he comprado en italiano porque no existe edición en español. Es de Minetaro y como ya he dicho en varias ocasiones, pues quiero leer lo máximo que pueda del autor. Me llama mucho la atención y además el argumento de este manga era cuanto menos peculiar. Y creo que trata temas psicológicos y eso. Entonces pues me picaba mucho la curiosidad. Y bueno, es una obra completa de tres tomos. No sé si va a llegar a España entonces. Pues bueno, por eso decidí comprarla en italiano. Los tomos son bastante caros, he de decirlo. Porque yo no creo que en España alguien pagara realmente 17 euros por una edición como esta. Que sí que en tamaño es más grande que una Can Zemban. Pero bueno, no viene sobre cubierta. O sea, es con solapas. Página color solo esto de aquí del principio. Luego ya es todo blanco y negro. El papel es así amarillito. O sea, no, tampoco de demasiada calidad. Y pues tampoco es que sea un tomo gordo. O sea, es un tomo normal. No sé si viene aquí enumerado. No, no viene enumerado. Pero bueno, que número de páginas como un tomo normal. O sea, que es una edición un poco cara. Pero bueno, pues quise hacer un poco ese esfuerzo por poder tener Tokio Kaido en la colección. Y leerlo por fin. Junto con el resto de obras de Minetaro Mochizuki. Así que nada, pues muchas gracias por ver el vídeo. Cualquier opinión sobre estos mangas pues podéis pasaros por mi Instagram. Que ahí dejo reseñas de todo lo que leo. Y nada, pues hasta la próxima. Bye, bye.